Están vigilando, obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Ellos me vigilan por encima de las nubes Saben donde vivo y también saben donde estuve Saben como piensas eso, no lo dudes Saben nuestros gustos como lo sabe Youtube Siguen nuestros pasos y trabajan estudiándonos Nos hacen ser como quieren educándonos Dicen que todo es por mi seguridad Pero a cambio me piden mi libertad El mundo entero en un estado de control Es vigilado en monitor ¿Quién controla? El que está controlando ¿Quién el que gobierna? El que está gobernando Te están vigilando, obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían Usan a gobiernos y a la FIA ¿Quién me lo diría? No son policías Hablo de las élites y la masonería ¿Quién está al control? ¿Quién el que está al mando? ¿Quién te fumiga con nubes de tóxicos? ¿Quién se reúne en el Club Bilderberg? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Quién es los Rockefeller? Dime quiénes son, quién son Dime, dime quién son Los que usan la falsa bandera contra la población Dime quiénes son, quién son Dime, dime quién son Los que al final son los dueños de este juego Y te están vigilando Obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Mírame, sígueme, fíchame, persig, persígueme Quieren marcarnos a todos con un chip de bajo la piel Toda una raza dormida, engañada, sumisa y esclava en una granja humana Pero pocos se dan cuenta Que les importa es una mierda Somos ganado trabajando tras la verja No se dan cuenta, no No se dan cuenta, no Hipnotizados frente a su televisor Les digo Ie, 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 mira a través del tiempo Ie, 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 dime si no estás viendo No, no Muchas gracias .